muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo otra misión en nivel difícil y esta vez está nuestro amigo magu y ceranos gaming estamos en instalación de producción de napal pero en modo difícil bueno chicos que os parece vamos al día o que estamos ansiosos vale pues vamos a ver qué tal están por aquí las cositas vamos a ver el primer paso y nada a ver si es complicado espero que sí que note un poco de vidilla magu estás por aquí con pico vamos al lío ahí está ahí estamos here we go como dicen los americanos vámonos vamos a reventar unas cuantas cabecitas ahí está yo voy a probar el franco tío que me tocó ayer me explica yo tengo que con la rebaja adiós me va con el aso chiquillo que te ha cortado madera la verdad es que me apetecía probar esto se nota un poco la fuerza del arma pero bueno claro estas que no hay las que no recargan tienen bastante menos fuerza hay otro aquí pegan un poquito más pero para todos de frente poquito venga 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 nada ya está aquí papá a todo esto voy a hacer una pequeña anotación que me da cuenta no hemos abierto el grupo a nadie más no pasa nada no necesitamos a nadie no pero la verdad es que a lo mejor hay mejor loteo espérate voy a ver si lo puedo ah bueno esto de eso es lo de menos tampoco nos hace falta no pero bueno lo que estábamos en un momento sí pero que a lo mejor es como otros juegos que no lo he leído y que mientras más gente mejor posibilidad del oteo yo mira eso para los scavengers ahí está que ya lo has chetado no cuánto ha llevado no no lo he mirado no lo he mirado yo creo que debes llevar ya unos 120 110 por ahí 111 creo que estaba la última vez que lo miré no sé no sé no sé si ha subido creo que vamos yo aquí voy a probar la la vez por qué no es claro que la vas a probar es más que la vas a pasar con la vez pero pues tío que me caigo que me caigo si nada nada jaja jaja vamos a chame el agua iba a disparar uno y digo y me ha cortado estos disparos estos del fuego son un poco bueno pesados yo tengo claro que el enemigo los enemigos normales que sé cuáles son los que más odio son los del asman batallon o sea no me digas clarísimo que los odio a muerte son inteligentes pegan lo que no hay escrito ahí estamos destruyendo los tanques que estoy aquí de palique yo sí vale vale buena vacuna estoy aquí de palique y vamos ya tú sabes ya ha entrado un amiguito nuevo guia guau chungo creo que están destruidos falta un nada más por destruir que está aquí arriba venga otro menos como cuando cuando le apunto a la altura de la cabeza donde está el franco arriba 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 pero ya mete yo y cerrando por la cabecita es como en la cabeza como cuando le mete en la cabeza el sonido de la bala empezando el cráneo y a ver si se escucha de basuro estoy muy lejos pero tenemos detrás nos han venido por lo he dicho hay otro franco abajo un poquito para atrayar joder aleale ale yo voy a por la mosca naricera madre mía yo lo siento madre mía madre mía vamos a poner aquí el botiquín tiro pulse oye están siendo un poco franquillas no me han dado pero nada un ítem verde llevo yo yo ni eso bueno nada de nada sí, sí venga vamos a abrir chavales hombre tenía que abrir aquí ¿no? ya abierto no, no es abajo el generador creo ¿no? sí es activar que la bestos no vea como otra cosa no pero lo que es disparar balas es cupi que da gusto ¿sabes? come, come aquí hay mochilita por si necesitáis botiquín y tenéis suerte mira a mí me atopa uno aquí vamos a rebastecer ¿está abierto? sí, sí ya está el botiquín que hay ahí está abierto o sea el botiquín la mochila perdón sí, sí sí si uno ve que la abrecita abre para todo sí, pero a lo mejor a ti te dan una botella de agua y a mí me dan un botiquín es lo único que cambia vale, hay que esperar aquí ¿no? sí, vienen van pendiendo cuidado que uno subió por arriba tiene que bajarla aquí está como me mola tu láser es pro, eh yo quiero uno es pro, es pro me mola mucho y a veces lo ves y a veces no ¿cómo va esto? ahora lo estoy viendo bueno, ahora no pero cuando estoy ahora sí es a rato una cosa rara cuando apunta cuando le das a apuntar el botón es cuando se utiliza el láser sí, pero mola mucho, tío es súper super pro eso está OP, está OP a mí me encanta ya es el verde me encanta, tío porque tengo tengo un modificador, tío que cuando le debo un tiro en la cabeza me lo marca, ¿sabes? como si tuviese un enemigo sí, bueno, no ¿modificador o talento? es un talento, sí sí, es el talento no, el talento, el talento, es cierto es un talento sí, sí es el talento, tío tío, ¿qué pasa? vienen los del palo amarillo tengo la, tío tienes la, tío tienes el palo y no duras nada, tío pulse, eh vale tira una granadita como me está moriendo aquí tiro pulse es que están ahí enfrente sí venga ahí nos están venga, chavales guau, es que vienen por todos lados esto está tío de madre venga cuidado mira, me han soltado me han soltado un verde que enero eh, mola es como cuando vas a la zona escura y te sueltan un blanco y un verde te quedas como diciendo mejor no veis nada, tío joder ahí ya pero cuando estoy agrediendo vení no paras de salir no, no, pero mola sí, sí oh, un azul mi primer azul, madre mía dos azules oh my god qué generosidad fíjate, fíjate fíjate, fíjate que te estoy viendo y lo pulse vale, ahí vi a otro que estaba atacando fíjate, fíjate fíjate, fíjate qué guapo cuando le revienta la parte barbacoa sí el depósito de combustible mola mucho reventarlo, tío a mí lo que me hace gracia es que cuando lo tenemos puesto cuando lo tenemos puesto en modo difícil tío los enemigos como ah no, como me han puesto un escudo como mis creadoras me han puesto un escudo pues no tengo miedo acercarme a ti ah no van a partirte la crema ahí va a salir uno corriendo ahora y fuera los tanques están todos ya ahí están están cayendo los tanques perfecto mira aquí queda uno pues nada ahora no vengámonos para arriba aquí es el boss ya, ¿no? no, la penúltima sala primero tenemos que limpiar y luego ya sí que tiro pulse ahí, vete yo mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira uff, que está aquí joder, recalga no va a pillar, 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 recalga joder, le estoy pegando a los mandos de la traspaleta espérate, voy a ir por detrás a los otros bueno, venga ahora sí que sí hombre, un moradito sí señor zona de no reaparición ya estamos en el final de la misión bueno, de todas maneras como estáis viendo este ahora mismo ya va haciendo más o menos con el equipo que tenemos va haciendo un paseíto y ahora simplemente la gente aquí sabe que se equipa de moraditos con los jefes fácil entre comillas y las monedas fénix que es la parte más importante para mí exactamente hay que buscar de todas maneras a ver si el próximo vamos a hacer las misiones cortitas que hay que son unas misiones que son más cortitas las diarias no las diarias hay dos misiones por ejemplo el puente Lincoln que es relativamente corto en tiempo de hacer la misión no te lleva tanto tiempo hacerla y la otra y la otra también es de seguridad me parece a mí pero no me acuerdo cómo se llama ahora mismo vale, vale ¿cabe? que por ejemplo te hacen nos dan los puntos pero acabo de darle una vuelta a esto por la carga y yo detrás tuya por aquí, por aquí hay que bajar fíjate que me viene otro de escurito el resto ya es farmeo y bueno ya podremos hacer en algún momento alguna buena explicación y guías chulas así de de rutas de farmeo que a todo el mundo creo que le interesará eso para que yo puse pongo botiquín hostia los tengo aquí abajo wow wow que bonita escena que bonita escena si, todos los ruedos de fuego como mola necesitamos un bombero ahí uno uy, eso es venga que me estoy quemando aquí a tope, ¿sabes? venga, va venga, hombre que no pasa nada chiquillo no, y al final me van a derribar ahora que pasote esto está guay, ¿eh? esto genial yo estaba en juego a tope esto ha sido la leche, tío pero la primera vez que cogemos al grupo saliendo todos por la misma puerta del tirón fuera ahora sí que viene el jefe chiquillo voy a probar el franco me apetece tengo curiosidad, tío con el jefe con el jefe este tirón me ha pasado por al lado corriendo me ha asustado como yo asusto a todos yo soy así tiro pulse ahí hay un ingeniero con torreta arriba no los mata el dinero, tío aquí está cuidado con el juego ah, vale es que hay un pesado de fútbol, tío ¿verdad? tiro pulse lo hemos tirado los dos a la vez bueno, no pasa nada por eso lo hablamos guau, guau, guau Efren ¿te puedo decirle una cosa que te va a poner? dime prueba el franco en modo sin apuntar y disparando directamente al enemigo a bocajarro, tío le damos la musina reventamos la musina tiro ulti tiro ulti y yo nos han pillado bien pillado venga, mira el otro mira el otro tiro pulse venga, va venga, ya ha caído venga buena y aquí tenemos la recompensa madre, la que se ha liado en un momento, eh eh, sí los ultis son la leche, eh, tío los ultis son vamos nos han hecho nos han hecho la del ratón sí, pero ha sido ética me ha encantado ¿cuántas monedas fénix? una, gracias eres generoso creo que es el máximo que tengo visto voy a ir corriendo sí, vamos, vamos que se nos cae difícil vamos bueno chicos pues espero que os haya gustado esta instancia esta misión en modo difícil y ya sabéis darle like suscribiros y hasta luego